Bueno, señor, en este preciso momento, como llegamos la última vez con la silla de rueda y el baño móvil, nuestro amigo, compañero, Junior Rivera, vocero de la Policía Nacional de Aquila Vega, vinimos a traerle una ración de comida a la humilde familia que vive aquí en este hogar, como quedamos en la última entrega de nosotros, venirle a traer una ración de comida. Junior, en esta ocasión, buenas tardes, ¿qué vinimos a hacer entrega a la humilde familia aquí de la comunidad de Las Maras? Lo prometido es una deuda, y en ese sentido, cuando Randy me trajo en la visita pasada, nos comprometimos a traer una ración de comida en adición a la silla de ruedas y el baño móvil. Es por eso que estamos cumpliendo y hemos venido a traer una ración de comida a esta familia que sé que lo necesitan. Y me siento feliz porque tú, como reportero gráfico, te has preocupado en ayudar, en que le traigan las cosas de comer a esta familia, porque la necesidad es notable y es visible. Y te agradezco a ti que nos hayas llamado y que podamos ser un aporte, que podamos contribuir a que esa familia pueda tener lo que decir. Así que gracias, Randy, de todo corazón. Junior, te agradecemos a ti una vez más el llamado que te hicimos. Entregamos una silla de ruedas, un baño móvil, y en esta oportunidad una ración de comida. Muchísimas gracias, de todo corazón. La comunidad te lo va a agradecer y a nuestros seguidores, hermano. Bueno, aquí estamos en este momento haciendo la entrega. Aguérrala ahí, familia. Cumpliendo con lo que les prometimos. ¿Te acuerdas si usted le cae? Con lo que les prometimos. ¿Se recuerda a la última visita? Ahí está su ración de comida, para que por lo menos hagan su chocolatico, su comida, su espagueti, su salami. Exactamente. Un millón de gracias, ¿eh? Que Dios se nos proteja. Todo. Uno y otro. Porque es que el único que puede es nuestro Señor. ¿Cuántos hijos tiene usted, comando? ¿Eh? ¿Cuántos hijos tiene usted? Sí, ya. ¿Cuántos hijos? Ah, hijos. No, no, no. Eran, eran... Pero que yo tengo hijos. ¿Ustedes hijos tiene? Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted, papá? Hay como los... En la capital hay como cuatro o cinco, por ahí. Aquí en La Vega hay dos más. Y yo, que tampoco... No, no, no. ¿Usted tiene otro hijo? ¿Cuál? Yo. Vemos que uno de los hijos suyos tuvo un accidente. Está postrado nuestro amigo Esteban. Que vamos a pedir a ver también una ayuda. Lo vamos a grabar en este momento. Sin ánimo de denigrarlo, ni ánimo de nada. Solo para que la gente vea la condición. Que quedó nuestro amigo Esteban. Pase a la sala, por favor. Señores, en este momento vamos a entrar para que ustedes vean cómo están los hijos de él. Nuestro amigo Esteban. Un hombre trabajador. Miren cómo está. Esteban, ¿cómo está? Él tuvo un accidente. Y miren las condiciones que quedó nuestro amigo Esteban. Está postrado ahí mismo, sí, pero... Gracias a este grande que está allá arriba. Esteban, le traímos una reacción de comida para que por lo menos aguante unos cuantos días. Está bien. Estamos haciendo de dirigencia a ver con qué más podemos ayudarlo, Esteban. Está bien, está bien. Sabes que eres mi amigo desde que llegas aquí a la comunidad. Gracias, gracias. Pero lo importante es que estamos vivos y que Dios te va a ayudar. Junio Rivera trajo la reacción, la cual le pedimos igual que la silla de ruedas. Y le vamos a estar dando seguimiento. Le vamos a traer, por lo menos dos veces al mes, traer su comida. Sí, señor. Le agradezco muchísimo. Así que usted no está solo. No, no, no. Tiene gente que lo aprecia. Sí, sí, sí. Bendición, Esteban. Este sabe. Te quiero.